Guaraní Nuestra tierra Guaraní, nuestra raza Guaraní Nuestra tierra Guaraní Nuestra Remigna No compramos la victoria y tampoco lo vendemos En la cancha jugaremos con espíritu y sudor Con los cuatro mojón de hierro, tres muralla y tres reón Y aguinera como el tigre por si pasa el balón Y aguinera como el tigre por si pasa el balón Nuestra tierra guaraní, nuestra raza guaraní Nuestra plaza guaraní, nuestra sangre guaraní Nuestra tierra guaraní, nuestra raza guaraní Nuestra plaza guaraní, nuestra sangre guaraní Los canarios se conocen en el mundo deportivo Sosa Gutiérrez es el motivo para el cual lo campeón Es el hombre que responde por lo siente y la afición En su mano está la rienda y el manejo del timón En su mano está la rienda y el manejo del timón Nuestra tierra guaraní, nuestra raza guaraní Nuestra pata guaraní, nuestra sangre guaraní Nuestra tierra guaraní, nuestra raza guaraní Nuestra pata guaraní, nuestra sangre guaraní